Bueno, pues vamos a ver Mira, rebuscando en la caja de la herramienta que siempre tenemos ahí un montón de cosas, por lo menos los que tenemos el síndrome de diógenes no tiramos nada ves, encuentras trocitos de lija mira, te enseño la caja y así ves o entiendes mejor lo que estoy diciendo aquí hay de todo y como hay de todo, pues impera una limpieza vamos a tirarlo porque para qué quieres ahí tanta guarrería organizamos un poco y tiramos lo que no nos valga y salen aquí trocitos de lija restos de otras cosas que hemos hecho lo tiras, oye, en su día en la ferretería pues costó un dinero y si lo puedes aprovechar para otra cosa pues mira, con estas dos tiritas estas dos tiritas un palito de un helado que nos hemos comido le vamos a echar un ratito con un poco de habilidad que tampoco se tarda tanto no es que valga mucho pero si nos lo ahorramos mejor que no estamos para andar tirando hay tiempo dinero no, pero tiempo sí hay así que vamos a empezar y nos vamos a hacer una lima de uñas bien facilito las tiras no las hemos cortado a medida más o menos estaban así pero las vamos a aprovechar ponemos el palito encima de las tiras que teníamos ahí a punto de tirar marcamos el perímetro marcamos el perímetro en las dos también podemos pegar y después recortar si es un poco más fácil recortarlo ahora pues aprovechamos ahora que podemos mira que bien me viene la música de mis canarios de fondo me ahorro el copyright bueno vamos a recortarlo no se ve mucho pero suficiente despacito con buena letra luego si llega el caso que hay que retocarlo una vez pegado porque sobresale un poquito de la madera pues con un cúter bien afilado se puede hacer perfectamente eso ya depende de lo caprichoso que sea cada uno bueno una otra otra que no se ve nada vamos a repasar con un bolígrafo pues sería mejor este mismo este mismo no puede ser a ver si se ve un poquito mejor un bolígrafo va a ser que no vamos a ver la tercera la ventida si aprovechamos una cara recorto menos tiene que haber puesto la cámara al otro lado y así se vería mejor pero bueno vamos la idea que es bien sencillito marcamos todo el perímetro si como elígrafo se ve bastante mejor aceleramos un poquito porque si no nos pueden dar aquí las tantas ya los tenemos cortados las dos más o menos más o menos la idea la tenemos cogida perfectamente bueno siguiente paso vamos a cortar un trocito de cartón que nos va a servir para extender el pegamento este mismo como es adhesivo de contacto pues lo que vamos a hacer como todo el mundo imaginó que saben y si no para eso estoy yo para decírselo ponemos en las dos superficies tendemos en las dos superficies ahí hemos puesto en la madera en esta en esta teníamos ya de otra cosa que hemos hecho pero le vamos a poner un poquito porque se habrá pasado ya ese pegamento bueno extendemos y le vamos dejando que se evapore el disolvente que tiene el pegamento tarda relativamente poco cuanto más fina sea por eso lo estamos extendiendo cuanto más fina sea la lámina de pegamento que le ponemos pues más rápido se evapora y antes podremos terminar el trabajo tendemos un poquito en esta un poquito vale tenemos ahí extendemos y lo vamos dejando ya veis lo que tiene la cola de contacto que en cuanto se evapora un poquito el disolvente y unáis las dos superficies difícilmente te va a dejar corregir así que procura una vez que lo vayas a unir definitivamente hacerlo bien porque si no posiblemente te tengo que empezar de nuevo vale esto casi está casi extendido vamos a dejar aquí un poquito apoyado que no se pegue esto lo dejamos esto lo ponemos por aquí limpiamos un poco la tabla porque ahora no cuesta nada y después va a ser más difícil vale hace la bolita y la quitamos bien vamos a esperar un poco que vuelvo a repetir dependiendo de la cantidad de pegamento que con poco es más que suficiente enseguida podremos pegarlo a ver qué tal queda en el momento que de vez en cuando de vez en cuando tocas y en el momento que veas que ya no se pega es el momento de unir las superficies lo dejamos un poquito más la otra cara la acabamos de dar esperamos un poquito vamos a ver todavía se pega esperamos un poquito lo puedes pegar ya si quieres y que se vaya uniendo todo junto pero vamos aquí podemos empezar a pegar esta bueno tenemos una no he dicho nada sobre el grueso de la lija pero vamos finito un grano cero una lija de número 600 o o similar que no sea muy gruesa te va a comer la uña si no y te va a comer el dedo eso ya a gusto de cada uno pero vamos un grano cero sería más que ideal bueno ya casi la tenemos va cogiendo forma eh que la quiere que la quiere más bonita pues mira pues te compro la lija de dos colores y pones una cara de un grano y otra cara de otro grano de diferentes colores eso ya a gusto de cada uno la cosa es que fíjate que lo íbamos a tirar con nada hemos hecho una lima de uñas que vuelvo a repetir no es lo que valga pero si tienes tiempo y rebuscas un poco en la caja sacas cositas como esta y de paso grabas un vídeo todo hay que decirlo vamos a ver mira con esta tirita que tengo aquí vamos a aprovecharla ahora retocamos un poco por alrededor quitas aristas o bordes que después pudieran hacerte daño ¿verdad? hombre podría ir a la lijadora y terminaba antes pero ya estamos gastando electricidad y se trata de ahorrar que vuelvo a repetir tenemos tiempo pero no dinero así que tampoco es tanto trabajo ya os colgaré unos vídeos de mi relación con mi canario amarillo y mi sabelita que me tienen un poquito no sé no sé que están tramando ya os lo colgaré para que lo veáis bueno también si la madera fuera un poquito más gruesa le podéis pegar una tira estrechita y la dejéis rematar los bordes bueno ¿eh? ahora ahora vas y lo cascas en el asiático 50 centimos o un euro en tu casa aprovechando los retalitos que tenías por ahí gratis y seguramente funciona seguramente no perfecta hasta otra hasta otra una tira